¡Suscríbete al canal! 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 y coger lo que tengan nada más que rupias eso es bueno porque las rupias son buenas y ahora que puedo llevar creo que son 1400 a ver lo que voy a hacer es volver a a subir el nivel de la arena aunque a lo mejor me cueste una vida, bueno a lo mejor me cuesta morir y enterrar una vez pero hay un cofre ahí arriba me parece de estos que tengo un montón que no gasto porque no se para que sirven siquiera creo que todavía no he conseguido ningún objeto que me pida broches de esos de oro y además seguro que si hay alguno me pedirá uno porque como es tan raro el objeto supuestamente que tengo tengo 7 ya a ver, ahora lo mismo pero al revés paso ahí bien nada, aquí ya no me hace falta hacer nada más voy a aprovechar para ver que hay en estos barriles nada más de lo mismo ah mía bombas, eso sí que me viene bien pero ni un corazón que es lo que estaba esperando encontrar pero las bombas están, vamos si puedes coger, puedes coger las del suelo ahora y también te las dan a veces en barriles y en cosas la verdad es que las bombas sobran o sea quiero decir que hay bastantes te dicen que te traigas un que te traigas el objeto este no, para traigas el objeto este para poder llevar más bombas pero tampoco está necesario, hay bastantes solamente tardas un poquillo más en tener que ir recargándolo cada vez pero pero vamos a ver creo que voy a aprovechar para sentarme vale ahora ahí hay uno y mira como yo dije sí, aunque no mires el mapa si estás entre medias de dos de dos rutas aquí puedes pisar y si ahí hay hay vale, aquí no aquí no vale, aquí por aquí hay camino por aquí ya no vale, voy a mirar el puto mapa cojones venga a ver creo que es aquí a donde me están diciendo llegar que hay pero entonces es que ah, no lo estaba haciendo bien en línea recta estaba metiéndome por donde no era bueno con marcar eso ahí ahí ya me vale esta es la línea recta que hay que seguir vale, entonces aquí también hay bueno a ver muchas cosas que reventar con bombas pero como piso suelo me da me da igual vale, aquí ya no piso suelo joder link ahí y ahí ah, un ámbar ¿cuántos tengo ya? 15 tengo ya link no es un buen sitio para quedar separado vale ahí está una piedra cronolítica de esas voy a tirar eso ahí y mientras le voy a pegar a esto vale ahora joder me iba a ir sin sin pinchar esto que es lo que pensaba que ya lo había hecho ya tengo el segundo de los de las contraseñas o algo así que decían que eran ahí está y me falta una concreto la que está para allá ah mierda espérate es que no tengo estamina vale a ver está en ese edificio de ahí entonces tengo que dar toda la vuelta por aquí a ver si yo ahora mismo me tiro aquí caigo en suelo no me acuerdo que había aquí pero por si acaso voy a comprobarlo es más me estoy clicando de botones voy a hacerlo con esto activado joder ahí con esto activado para que no tengan que correr contra la contra las enas movilas porque la verdad es que es un es un por saco tremendo le puedo acercarme y decir hola ya está y mientras voy a coger unas cuantas más para un ámbar para un ámbar no me molesto o sea es que tengo tengo un montón no los uso ahora quiero ver como llego hasta ahí arriba porque hay un cubo y quiero ese cubo es cuando tenga es cuando tenga el gancho pues nada ahora si yo sigo por aquí a ver que calcule camino sigue por ups sigue por aquí o sea hacia allí hasta luego pringos y ya está ya no me tengo que preocupar más porque aquí ya hay tierra a ver si sale alguna planta rodadora porque no me vienen no me vienen no están de más mira quita 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 no voy a llegar joder paso de los enemigos estaba corriendo quería correr me quedo en tu puta madre ven aquí ahora no vienes miren bueno voy a abrir la puerta esta que son esto me devuelve al mismo principio del desierto o sea ahorro un montón de tiempo pero voy a guardar aquí intento guardar o visitar por lo menos casi todos los pájaros porque luego me parece que no si no lo haces no te aparecen luego a la hora de descender cuando te tiras por primero cuando te tiras a la zona te deja elegir a qué pájaro quieres volver y si me parece que si no guardas o no los has visitado antes no has hablado con ellos no te aparecen bueno esto es lo mismo que antes aquí no hay nada y aquí hay rupias voy por aquí no primero voy a prepararme las bombas además para ti de regalo muy rico que paso de luchar contra eso son unos cabrones estas bombas me vienen de lujo además ahí otra bomba no 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 me cago en tu padre vale y ahí no ha salido nada entonces tiene que estar aquí vale aquí está la piedra no corre corre link corre y esto es lo mismo lo malo de los putos enemigos estos que te salen con el tú cógela mierda se ha dado cuenta pero ahora que está despistado no no actives las cosas hazlo madre mía como le está costando tanto hacerme el último ataque ahora voy a acabar en todos los sitios que pueda para darme más rupias a ver que luche también contra este me doy que ya he hecho más rupias solo 5 para eso el cofre tiene que valer más de 5 rupias no merece la pena guardar 5 rupias en un cofre a ver y ahora tengo que llevar eso a la máquina ¿qué hago? cógelo vale pensaba que no lo iba a coger por un momento el bicho está mirando a tirarlo ahí y ahora tenemos que llegar nosotros para allá ah me he equivocado tengo que volverlo a hacer tengo que volver a cambiar el tiempo y entonces el bicho va a desaparecer y va a haber que llevarlo otra vez pero bueno pues es que claro puedo llegar al bicho pero no puedo ir yo solo puedo ir cuando está la arena movidiza por encima es más si puedo ir es gracias a él porque tengo que tengo que tirarle una bomba para matarlo o matarlo de cualquier forma pero aquí no hay nadie aquí no hay nadie oye tú comete la bomba no seas capaz de librarte sí que es capaz sí joder no te vuelvas a hacer bola no te vayas tampoco vale 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 se ha muerto vale que la que las iras se mueven entonces puedo ir hacia allá había un bicho eléctrico ahí arriba y no me gustan los bichos eléctricos vale 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 ya tengo que subir y tirar vale puto bicho no ves ves en cuando estoy partiendo se activa así sin previo aviso y sin nada y claro te llevas algún golpe seguro es que es súper injusto una piedra normal a ver que intente vale ahora con eso allá abajo ya sí que puedo llegar con lo cual directamente no me voy a molestar ni en bajar lo voy a hacer todo desde aquí arriba ganchito y a ver si esto quiere dar la vuelta ¿dónde está el bicho? supongo que tendré que bajar ahí está no me electrifiques el escarabajo hombre que no vas a conseguir nada con ello ahí y ahora me voy por ahí yo vale entra entra para dentro vale lo mismo antes pero un par de cofres de regalo mira otra cinco rupias en un cofre perdón ah mira el cuerno de musul también me lo dan eso es lo que el premio que me dieron cuando me pasé bueno cuando superé la primera parte de la prueba esta de cortar el bambú a ver clávalo vale por fin vamos a poder entrar al templo es parece que a mi alargan alargan demasiado alargan demasiado la es no sé tienes que hacer un montón de cosas antes de poder entrar a cada templo es es absurdo confirmo que ya que has hecho lo que había que hacer y aquí aquí bueno aquí no hay nada oculto esto esta sala no tiene más misterio vale no sé a mi también nos echo de menos que se pueda explorar un poco más los terrenos fuera de las pruebas o sea quiero decir es que hay templos y caminos que llevan al templo pero esos caminos que llevan al templo en realidad son lineales no sé bueno voy a guardar bueno aquí ya he guardado y al fin y al cabo tengo otro sitio para guardar al lado del propio templo así que voy a dejar preparado el cazamariposas por si salen más plantas rodadoras como esta de ti estaba hablando precisamente que más hay más plantas rodadoras a ver que sea un vistazo rápido no no habrá no había ningún ningún camino de vuelta rápido que no tenga que correr por ahí bueno en realidad creo que llego más rápido por ahí pero bueno ya voy por aquí esa caja de ahí no la puedo coger todavía no hay forma humana necesito también el gancho o sea que te ponen un montón de cajas de cubos de la diosa para tentarte pero no pero no puedes cogerlos hola pez adiós pez vale lo bueno es que aquí sí que hay checkpoint dale y hormigas que no me importan así que las voy a pisar mierda me he pasado corre link tienes que pegar unos pateos en este juego madre mía ahí me cago en todo lo que se menea esa zona de ahí la podía haber desbloqueado para no tener que volver a hacer esto y no lo he hecho antes de nada voy a hacer antes de nada es lo primero que voy a hacer joder como se me va esto uh comete la bomba que esto se me está yendo a ver aquí la pregunta es si cojo este eh 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 directamente puedo llegar hasta ahí creo que ahorraré tiempo creo que mataré al siguiente bicho desde este bicho no no me va a dar tiempo ya verás me voy a hundir rápido 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 justo se ha desvanecido corre 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 estúpido link está dándole ya la A pero cuando está el bicho como tengo cogido la puñetera de mierda del escarabajo no me toque los huevos aquí no hay nadie quédate por ahí mongueando pero con al lado de la bomba ojo puta quédate por ahí venga quédate ahí bien no tendré que seguir el camino largo tira tira tíralo madre de dios eso no me ha pasado nunca no sé ahora está que le den queréndolo hacer más rápido voy a tardar más tengo que centrar esto porque no está bien centrado eh que se me va el taxi vamos y ahora está sí que lo voy a hacer voy a antes de meterme por ahí voy a subir por aquí arriba madre mía link a ver el parkour como lo está ahí es que si no tiro la vagoneta esta luego para volver aquí tengo que hacerte otra vez esto y es ridículo tener que repetir las cosas que hayas hecho pero claro la primera vez no me he dado cuenta de que se podía subir para arriba para poder para poder desbloquear que le atajo y nada vamos para allá ahí va espérate me estoy metiendo por donde me tengo que meter para volver ahí o estoy haciendo el camino largo y estúpido estoy haciendo el camino largo ¿verdad? porque ahora me tengo que ir por la zona del tiempo y no sé qué pollas joder eh hostia que vuelta me toca dar bueno tú sigue haciendo story que vuelta más tonta me toca dar ya me acabo de dar cuenta de que es tontería meterme por aquí porque luego tengo que volver a meterme por la zona esta de hacer el minijuego de los cristalicos y las vagonetas y voy a tardar más que simplemente ir andando por el otro lado joder que tonto bueno pues no puedo ir por el camino rápido ahora pero no sé es una mierda de rápido espérate de verdad puedo meterme por otro camino voy a mirarlo primero ah sí claro volviendo por ahí sí sí que puedo joder y yo que lo había que lo había jugado antes para no perder el tiempo es tontería ¿sabes? y ya me estoy perdiendo yo solo a ver dame algo no me das no me da nada el agujero ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ahí hay una parte del camino pero a la que no puedo subir ahora que me doy cuenta a ver por ahí se puede subir que a lo mejor puedo coger ese cubo de la diosa que pensaba que no podía eso lo comprobaré ahora voy a meterme por donde me tengo que meter que es o sea desde que he salido del templo no me tenía que haber metido por este lado en ningún momento todavía que voy por aquí voy a ir con esto por si acaso que en esta zona suele haber muchas plantas rodadoras que ahora parece que no hay ninguna ¿no? no hay ninguna ahí ya se joder tenía me tenía que haber metido por aquí y he ido totalmente al revés y hay un bicho que me estoy intentando atacar pero no no tengo ganas y a ver si por aquí había algo me parece que había cosas para acabar hormigas nada más hormigas y una planta que no quería coger 5 rupias voy a ver un momento donde estoy es ahí donde tenía que ir estoy tan lejos no si ahí está la entrada es ahí donde tengo que ir ah ah no si 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 que estaba yendo bien y entonces hay que comprar una cosa un segundo si yo me meto por por ahí no esa zona está cortada así que nada no no puedo llegar al cubo de la diosa ese todavía vale por fin voy a poder acceder al templo menos mal voy a sentarme tranquilamente mientras eso se se activa se activa vale y ahora vamos a activar esta cosa vale tengo que esperar que Fai me explique informe para el amo detecto que las claves de esta fuente de alimentación coinciden con las obtenidas en las otras tres que hemos activado que si te fijas en el la estructura esta circular de telaraña coincide con el aparato este que estamos manejando ahora mismo o sea básicamente lo que nos están diciendo es que que esos esos tres puntos tenemos que poner lo mismo o sea está agua a la izquierda electricidad arriba y fuego a la derecha abajo o sea es a ver que lo voy a mirar más lejos vale agua electricidad fuego vale agua que está el primero ahí fuego está el segundo así que aquí no sigo girando ahí abajo del todo y electricidad arriba normal ahí menos mal que podrá que quede la que quede así que que quede la la que quede Gracias.